Aquí se viene Guastatoya, un jaloncito de mano, al final de cuentas dice el árbitro, vaya y juegue, no es para tanto Corena que la tiene, una gambeta, el disparo de media distancia, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Corena, Corena, como la aprendió Corena, media distancia, le dieron el espacio, el tiempo para poder apuntar y disparar, la coloca ahí a donde no llegó el guardameta, Guastatoya tiene uno municipal, tiene cero, apenas a los tres medios de partido, apenas arrancando el partido, vaya forma de hacerlo para Guastatoya, tengo la sensación que pudo haber hecho más el guardameta, lo sorprenden en el remate, pero creo que pudo haber hecho más el arquero de municipal, y ahí el momento en el que el balón termina en el fondo de la portería, Corena para el primer gol de este partido, apenas arrancando el compromiso y la anotación de parte de Corena para colocar el uno por cero en el duelo, apenas con cuatro minutos Luis y Guastatoya está ganando el partido en esta gran final. Vaya forma de celebrarlo, Walter, amigos televidentes del profesor Willy Olivera, de verdad ese bombazo de José Corena, lo va a celebrar ahí, justamente con sus compañeros, luego se arrodilla y agradece el creador, de verdad, importantísimo José Corena, el colombiano, no solo quita, sino que genera y también anota, y por eso pues lo hace con todo ahí, también la banca encabezada por Willy Olivera. Allá Vini se quitó el saco, Vini ahora intranquilo obviamente por esa anotación, vamos a ver cómo lo puede hacer el equipo de municipal, porque ahora le da indicaciones a las sagas, Carlata, el técnico del equipo, Carvesi. Y sigue siendo Guastatoya quien conduce en este momento a través de Ceballos, este se mueve cargado por el costado de la izquierda, toquecito para Landín que recibe de espaldas, ya se quitó la marca Landín, parece falta, sí señor, Brian López dice que es tiro libre que le pertenece al cuadro de Guastatoya que sigue insinuando ir a la ofensiva, mientras que bonito Río no representa el terreno de juego, y eso que ya vamos para cinco minutos, pero todavía el Escarlata no ha logrado empanar al menos tres toques consecutivos, mientras que Guasta el primer intentón y se fue. Sigue un golazo de parte de Corena, insisto, tengo la sensación que el guardameta pudo haber hecho más en esa jugada, pero la forma como hace su diagonal, marcando el centro Corena y luego encuentra el espacio para pegarle, pues es muy bueno, y Aguastatoya está ganando el partido uno por cero, y sorprende, porque Aguastat, hay que recordar cómo se ha ido clasificando, y le ha costado justamente en este estadio, ha alcanzado a clasificación, lo hizo contra Cobana, a domicilio lo mismo con Xela, pero ahora arranca muy bien el partido, y se viene la táctica fija. El tiro libre que viene, balón por arriba, que solamente pasa saludando al guardameta, Rafa García, que manda a todo el mundo hacia adelante, que va a tratar de ir directamente hacia la ofensiva, dice el árbitro central. El servicio que va a venir, dice el árbitro que hubo una infracción, este es Maxi Lombardi, el encargado de ejecutar aquel tiro libre que pudo haber dado para más en el equipo de Aguastatoya, pero que fue desperdiciado, mandándole arriba.